Seguimos aquí en La Ciudad y lo anticipamos, estamos con la doctora Silvia Fonseca. ¿Cómo estás Silvia? Hola, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, y seguimos hablando de cuidados, de salud sobre todo, y de esta belleza natural que es lo que impone la nueva medicina desde hace unos cuantos años. Sí, 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 hace muchos años y de la prevención, sobre todo de la prevención en todos los estamentos de la salud. Y la estética no es una excepción y también apuntamos a la prevención. Muy bien, prevención. Y hoy vamos a hablar de cuello y escote. Por eso prevención. Es muy común que la gente se cuida mucho la cara y se cuida muy poco el cuello y el escote. Yo siempre le digo a mis pacientes, la cara continúa hasta el escote. Es importante que se pongan las mismas cremas, los mismos protectores solares, tanto las cremas de día como las de noche, los protectores solares, todo, hasta el escote. Y las manos. Las manos también. Las manos, muy bien, muy bien, aprendió. Me costó, quiero decir que me costó un poco, somos un poco tercas. La mano debe ser una de las cosas que más cuesta, hasta que te ves que aparecen problemitas en la mano. Y lo mismo pasa con el cuello y con el escote. La gente se cuida la cara, las arruguitas, está preocupado porque, ¿qué pasa? La cara tenés mucha expresión, muchas arrugas de expresión por los gestos, por los movimientos, y en el cuello y en el escote no se nota tanto. Y la gente suele decirme, no, yo el cuello y el escote, no, si todavía tiro o tiro un poco más, ¿vos qué opinás? Y eso hay que tenerlo en cuenta, porque el tiro un poquito más es cuando te das cuenta, te aparece todo junto de golpe, que es lo que le pasa, ¿no, Cecilia? A la mayoría. Sí, claro, incluyo. Claro, entonces sabemos que la piel es igual, la del cuello y la del escote, es igual a la de la cara. Por lo tanto, está envejeciendo de la misma manera. Que no lo notemos, porque no tenemos tantos gestos, no quiere decir que no vaya a envejecer. Entonces, cuando viene todo el tema de las arrugas y aparecen así, de repente, realmente... Yo siento que aparecen más en el cuello que en la cara. Porque la cara te la fuiste cuidando y el cuello no. Entonces, hay que cuidar tanto el cuello como la cara. Lo importante es ir previniendo, previniendo desde que sos muy jovencita, desde los 25, 30, por ahí. Capaz que es muy pronto, pero bueno, a esa edad ponerte cremas. ¿Pero sí con el protector? Por supuesto, protector solar desde siempre, no desde los 25, desde siempre. Desde los 6 meses en adelante, protector solar. Las madres somos las que tenemos que enseñar a los chicos a que se cuiden por una cuestión de razones de salud, más que nada. Pero repercuten en la belleza. Exactamente, que va a pasar factura más adelante, porque tanto daño solar tiene un efecto acumulativo. Entonces, hay que empezar a prevenir. Y yo les aconsejo a todas las que superaron los 35, 40, que aunque se vean fantásticas, hagan tratamientos para el cuello. Cuídense el cuello, porque les van a parecer, tirando los 50, 45, aparecen todas las arrugas juntas. Claro. Y después en invierno te podés poner un pañuelito, pero en verano... En verano estamos complicados. Y es lindo. ...su figura, que hace tanto deporte, que hace ejercicio... Como que el cuello es de otra persona, no te combina con el resto del cuerpo y de la cara, ¿no? Exacto. Bueno, ¿y qué se puede hacer? Hay montones de tratamientos. Hoy en día hay montones, desde preventivos hasta curativos o de tratamiento. Los preventivos son en general los más lindos, los más sencillos, los que dan placer, que son, por ejemplo, el uso de las radiofrecuencias, de la fotomodulación, el uso de cremas... Todas esas cosas es ideal para ir previniendo porque estimulan la formación de colágeno. También ahora el uso de los nuevos colágenos bebibles, que también... ¿Colágenos bebibles? Sí, también porque ahora se han reformulado las fórmulas, valga la redundancia, y antes no tenían tanta absorción, sin embargo ahora se absorben y promueven la formación de colágeno de buena calidad. Eso es nuevo. Eso es nuevo, podemos en otro momento hablar del tema. Vamos más hoy al tema que nos importa, que es el cuello y el escote en cuanto a tratamientos. Eso sirve como preventivo lo que nombré, pero también sirve como tratamiento cuando ya tenés algunos añitos. Y después, montones de tratamientos más como son las mesoterapias, esos ya son tratamientos médicos. Las mesoterapias son pequeños pinchacitos con sustancias que son vitaminas, minerales, oligoelementos, coenzimas, un montón de cosas. En uno de los programas anteriores estuve hablando de la mesoterapia francesa que es tan completa, que tiene tanta cantidad de vitaminas y minerales. No duele nada. Se pone una crema anestésica, se hacen pequeños pinchacitos, en general no duele nada, pero bueno, hay gente que por ahí es un poco aprensiva en las agujas, pero en realidad la verdad es que no duele y no deja marca. Perfecto. Y después las otras opciones que tenemos ya en casos de que sea, bueno, la revitalización también, que funciona tanto como preventivo como para tratamientos donde ahí usamos ácidos y alurónicos purísimos. Y después otros tratamientos ya van directamente a las arrugas, el relleno de las arrugas con ácido hialurónico y el uso de Botox cuando empiezan a aparecer ciertas características que eso, bueno, tiene que ser determinado por un profesional, pero realmente es altamente satisfactorio. El Botox en el cuello da muchísimas satisfacciones, pero tiene que estar bien indicado el caso y tiene que ser hecho por... Un médico especialista. Sí o sí por médicos y a su vez los médicos nos especializamos también aparte para hacer aplicaciones en el cuello porque no cualquiera puede hacerlas. Esto vale aclararlo porque, bueno, en otras oportunidades hemos hablado, pero hay algunas personas que sin ser médicos aplican el voto. Los médicos no, las personas que no sean médicos no pueden inyectar, eso no se puede hacer. Así que tiene que ser siempre hecho por un médico, es el único que está indicado y que conoce bien la anatomía y que conoce las regiones y que conoce lo que puede pasar y que también sabe en caso de alguna emergencia cómo actuar para que no se transforme en una tragedia. Así que siempre todo lo que sea inyectable, únicamente por médicos, no debe hacerlo ninguna otra persona, no es legalmente permitido que lo haga otra persona. Bien, pero además, el botox en el cuello, ¿hay una especialización del médico para poder hacer eso? Hay una especialización posterior, después de que tenemos cierta cantidad de años de colocación de botox, no se entrenan para el botox en el cuello. Porque sí tiene, no, no es muy riesgoso. O sea, bien aplicado no tiene ningún tipo de problema ni de contraindicación. El problema es si se aplica en algún lugar que no debe ser aplicado. Pero bueno, eso en manos de expertos, en manos de médicos, no pasa. No pasa. Todas estas propuestas, Silvia, que nos estás dando, es para hacer en consultorio. Sí, sí, todo se hace en consultorio. O sea, la persona saca el turno, cuando se ve, es un ratito y sigue en consultorio. Todos los tratamientos son entre 15 minutos y 30, no más que eso. Así que es muy fácil, muy rápido y podés continuar con tu actividad. Bueno, y esto se va viendo, el mejoramiento, el botox es casi a los días. El botox es más o menos a la semana. El ácido hialurónico se ve en el momento y las mesoterapias y las revitalizaciones se van viendo en los sucesivos tratamientos. En general son muy poquitos, son 3 o 4, no más que eso. Muy bien, o sea que realmente es para aprovechar, para hacerse este tratamiento, porque bueno, uno va cuidando la salud, no solo la estética, sino también la salud de la piel. Y obvio, claro. Porque todas son cosas naturales que hemos tenido. Y contribuye a la salud emocional. El hecho de verte mejor también contribuye a que estés mejor. Sin dudas. Bueno, si ustedes tienen alguna duda, entren al Face de la doctora Silvia Fonseca y ahí van a poder ver todos estos tratamientos, sugerencias y bueno, poder solicitar un turno. Sí, sí, pueden hacer las preguntas que quieran. Muy bien, gracias Silvia. Gracias a vos. La doctora Silvia Fonseca pasó aquí por la ciudad.